Hola amigos del canal Random, en esta ocasión os traemos una película de un oso que se comió algo que no debía. Así que hoy hablaremos de... Cocaine Bear, o el oso vicioso, o el oso intoxicado. El oso cocoso. Dentro vídeo. Un hombre que está bajo los efectos de los polvos blancos comienza a lanzar bolsas desde una avioneta que contienen en su interior drogaina, y luego se tira a él con mucha habilidad, al estilo Stormtrooper. Y bueno, que podemos ver que este Pablo Escobar de Aliexpress apoya las manos de forma distinta en cada plano. Por cierto, chiste muy malo que no es mío. A esta peli la llaman también la película de Pablo Escobar. A la mañana siguiente nos encontramos en el Parque Nacional de... Cachatachuki... Cachatajuchi... Chatacachuchi... Va, de cachata. El caso es que estamos ahí, durante 1985, donde hay un par de excursionistas llamados Elsa y Olaf que hacen planes para el día de su boda. Ojo a la referencia sin sentido de la película de Frozen. De repente hay algo en el bosque que llama la atención del muchacho. Una osa que se da cabezazos contra un árbol. Y bueno, que va enfadada hacia ellos. Quizás porque vio que Olaf sujetaba el palo por sitios distintos en cada plano. Tampoco es el único error que cometen este par de destripaterrones, ya que Olaf tiene la cámara en su mano derecha, y al siguiente plano la sostiene con las dos. Además, Elsa está sujetando las correas de su mochila con ambas manos, pero luego está agarrando el brazo de su futuro marido. Bueno, a ver, lo de futuro marido es relativo porque la osa se los quiere cargar, y bueno, lo dicho, que Elsa... muere. En esta ocasión vemos que la cámara cambia de lugar, pues porque sí. En las noticias dicen que se han encontrado en la calle millones de dólares en drogaína, farina o polvos mágicos, como queráis llamarlo. Y el cuerpo de una persona porque su paracaídas no se abrió. Así que nos vamos a Knoxville, lugar donde ocurrió. Por cierto, el cuerpo está en muy buen estado, sobre todo sabiendo que se estampanó en el suelo al lanzarse desde una avioneta. Debía ser un suelo blandito, yo que sé. La policía sabe que este tío estaba vinculado a un narco llamado Sidney White, el cual está hablando con uno de sus hombres, David, al que le dice que la policía solamente encontró 30 kilos de farina, con lo que el resto debe estar desparramado por Katachuhui, o como se diga. Allí, Sari habla con su hija Didi, la cual decora sus zapatos con un rotulador rojo que al siguiente plano se transforma en un amarillo. El caso es que hablan de pasar el fin de semana en Nashville, pero ya de paso vemos que Sari tiene las manos apoyadas en la cama y luego no, porque ahora las tiene por delante. En un bar de San Luis tenemos a Eddie, al que visita David, y resulta que está muy afectado por la muerte de Joanny, pero alguien les oyó hablar e informó a la policía, así que el agente encargado del caso viajará hasta allí. Y ya de paso le pide a una compañera que le cuide al perro, ¿eh? ¿Por qué no, verdad? Y ojo a esto, que la mayoría de situaciones divertidas son de este estilo, que no le hacen gracia ni al guionista. O igual es que tenemos que darle a los polvos mágicos para ponernos en su estado y entender lo que pensaba. ¡No, no, 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 no! No insinuaré tal cosa. Al día siguiente Didi prepara su mochila, ya que se va con un amigo al bosque porque quiere pintar la cascada. Inicialmente iba a ir el fin de semana con su madre, pero claro, esta le dijo que mejor fueran a Nashville, con lo que Didi se va con el pesado de Henry. El caso es que más tarde Shari encuentra un mapa, con lo que ya sabe dónde se ha ido su hija y va a buscarla, la cual ha encontrado un paquete con drogaina. Y bueno, que no se les ocurre otra cosa que intentar comerla. Estos dos son de los que aceptan caramelos de desconocidos a la salida del colegio, ¿eh? Luego encuentran más fardos, pero parece que alguien se la ha zampado. Déjame adivinar. ¿Habrá sido la osa? Mientras, David y Eddie van al bosque. Por cierto, Eddie es el hijo de Sidney White y quiere mantenerse alejado del mundo de los narcos. Shari ha ido a la oficina de la guardabosques, donde también conoce a Peter. Así que se van los tres en busca de Didi. Como el guionista pensaba que hacían falta más personajes para que hicieran de carnaza y se los comiera la osa cocosa, resulta que hay una pandilla de delincuentes que se hacen llamar los duchamps. Y bueno, que intentan atracar a David, pero les sale... Mmm... Regular. Lo siento mucho, pero es que el humor de esta película es así de lamentable. El caso es que David apila a los chavales en el baño y Eddie encuentra un fardo con ellos. Pero vamos a ver, ¿David los ha metido ahí, no? ¿Y no se había dado cuenta de que llevaban drogaina? Es un misterio. Muy misterioso. En fin, que despiertan a uno de ellos para que les lleve donde escondieron el resto del alijo. El último en llegar al bosque será el policía. Que por cierto, a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Vemos que hay un ambientador colgando del espejo retrovisor. Pero segundos antes no estaba ahí. ¡Realismo! Sari y compañía encuentran a Henry subido a un árbol y les dice que un oso se llevó a Didi. Así que aparece el animal que ataca a la guardabosques, la cual se va cojeando de allí en busca de munición. Para ponerse a salvo, Peter el valiente se sube a un árbol. Y el chiste de la escena, ojo, es que estos osos pueden trepar árboles. Y digo yo, ¿por qué no subió antes a por Henry? Pues ni idea, pero es su cultura y hay que respetarla. De repente le viene el olor a polvos mágicos y ataca al cansino de Peter, ya que antes resulta que se ensució con unos fardos de farina. En fin, adiós Mitch. Todos sabemos que estás en la película para cobrar el cheque únicamente. Henry le dice a la madre de Didi que la chica sigue viva y señala donde la llevó. ¡Hombre, no sea vosotros! A mí no me ha quedado muy claro dónde está la chica, solo que anda por el bosque. La guardabosques regresa a su oficina y descubre que los duchan, están ahí y que además le han robado el dinero de la caja. Aunque les interrumpe el oso que está en la puerta, y la guardabosques falla el disparo cargándose a alfanegas. Pero antes de morir, el tarao este comete un error al abrir la puerta. Parece que el oso pulgoso se ha subido al tejado de la cabaña, pero en realidad es una distracción para cargarse a este mermado. En otro lado, Didi ha ido dejando rastros de pintura por el bosque para que su madre pueda encontrarla. Llega una ambulancia a la cabaña, ya que llamaron para que atendieran a los taraos de los duchamps por la paliza que recibieron. Allí encuentran viva a la guardabosques, pero también está la osa, aunque esto no me cuadra. Al desgar la mantas con flequillo, le atacó la osa desde fuera, con lo que el animal no debería estar dentro de la cabaña. Además, cuando los médicos intentaron entrar, no podían pasar porque estaba el cuerpo delfanegas. Entonces, ¿cómo entró la osa viciosa? Porque también vemos que las ventanas están cerradas. Es un misterio muy misterioso. Beth lleva a la guardabosques hasta la ambulancia, y Tom se libra de la osa cuando esta ve que su bolsa es parecida a la que guardaban los fardos de drogaína. Así que Tom se sube también a la ambulancia y huye en el ritmo de Depeche Mode, del cual ya vimos antes una referencia en la habitación de Didi. ¡Datos viejunos! A todo esto, no sabemos cómo se metió la osa ahí dentro. En fin, el oso persigue a la ambulancia y se cuela de un salto. Con lo que la ambulancia se estampana y la guardabosques sale volando en camilla antes de que el vehículo se estrelle. Volvemos a la parte más aburrida de la película, y no hablamos de la película en sí, sino que volvemos con estos tres tronchacepas buscando el alijo mientras tienen conversaciones que son de todo menos graciosas. Me parto de risa, chavales. En serio, ¿cómo demonios ha llegado esto a los cines? ¡Si parece del asilum! Por el poder del guión, el policía encuentra el lugar del alijo, a pesar de que esta gente ya llevaba un rato caminando por el bosque antes de que él llegara. El caso es que el poli se lleva la bolsa, y cuando llegan estos tres hartos sopas ven que la bolsa no está, y David quiere cargarse al pelopollo, pero el policía lo impide. Lo malo es que el policía no sabe cómo bajar de ahí, y David intenta dispararle, pero se lleva un tiro perdiendo dos dedos. Aunque a pesar de todo se lleva la pistola y se pone a cubierto. De repente aparece por ahí la osa golosa que ha debido oler la drogaina, y que se desmaya sobre Eddie, pues porque sí, porque llevaba un colocón muy grande. Así que David se acerca a la osa para ver si respira, y se le cae el fardo. Parece que pegarle cinco tiros en la cabeza no era una opción. La peli no puede acabar todavía, ¿verdad? Así que la osa se despierta por el olor de la drogaina, y se la zampa. Y esto provoca que se ponga... ¿Cariñosa? Para salvar a Eddie, el detective se pone a esparcir la farina, y al lanzar el paquete, aleja a la osa. Pero Bob recibe un disparo de Sid, que aunque estaba lejos de allí, y probablemente sin línea de tiro, ha acertado al detective porque... ¡Lo pone en el guión! Sid necesita recuperar lo que queda de polvos mágicos, con lo que vuelven al kiosco, pero la osa se la ha llevado. Y en un giro de guionista borracho, aparece Riva, la compañera del detective, pues porque sí, porque resulta que trabajaba para los narcos. El detective muere, dedicando sus últimos pensamientos a Rosette, mientras Sari encuentra a Olaf, que sabe dónde se llevó la osa Didi, y les guía hasta la cueva donde vive, en la que están sus cachorros poniéndose ciegos. Pues claro, a ver, estamos en los 80 y todo el mundo está hasta las cejas. El caso es que Sari se reúne con su hija en la Bat Cueva. Bueno, no es Bat, pero quedaba mucho mejor en el texto. La muchachada encuentra una salida que les lleva tras las cataratas. Bueno, a ver, lo de salida es relativo, porque el único camino sería saltar al agua. Los narcos han encontrado a Olaf muerto y consiguen llegar hasta la cueva del oso donde encuentran más azúcar glas. Riva decide abandonar a Siv, y David impide que el narco dispare a la chica. Estos tarambanas llegan a la cascada, donde además de otra bolsa de farina, está Sari con los niños. Como los osednos quieren más bicarbonato adulterado, intentan quitárselos a Siv. Entonces ordena a David que se los cargue, pero el arma la coge Sari. Es que vamos a ver, le has lanzado el arma a ella. Es que esto es forzadísimo. Y no, la excusa de que es un oso que mata gente y que no hay que buscarle los tres pies al gato y que no hay que complicarse y que es un guión simple, no vale, tío, ¡trabájalo un poco! En fin, que todos se ponen en contra de Siv, con discurso de Henry incluido, pero llega Mama Osa para proteger a los cachorros, con lo que Sari y los chavales escapan tirándose al agua. Aunque Siv no se rinde y dispara a David y a la osa, que cae a un saliente. Luego, al intentar llevarse la bolsa, se rompe un fardo, esparciendo polvos mágicos que despiertan a la osa, la cual se carga a Siv y además se lleva al lot. ¡Polvos blancos para la familia! Y ojo a la chulería escupiendo la bala. Y bueno, desgraciadamente, este fue el último papel del legendario Rayliota. Que en paz descanse. David está malherido por el disparo de Siv, pero convenientemente para el guión, Sari es enfermera y le salva. ¡Claro que sí! Riva está arrepentida y saca a la perra del detective del coche y se la regala a Eddie. Que digo yo que estando ahí toda la tarde y toda la noche, el animal habrá echado sus pimporras y sus pirilis en el vehículo de Riva. Porque la vemos salir tan campante sin necesidad de hacer sus cosas. Como diciendo, ¡Mira guapa! ¡Mira qué regalito te dejaron el coche! La película termina contándonos que nunca encontraron el resto de la drogaina y que puede que siga en el bosque. Mientras, los osos yonkis darán buena cuenta de los turistas. ¡Fin! ¡Espera, espera, espera! Que esta porquería tiene poscréditos. Con el rubio pollo haciendo autostop y llevándose una bolsa bien cargadita. También vemos a Eddie reunirse con su hijo y a la perrita comiéndose los dedos de David, ya que tras el disparo los guardaron. A partir del éxito o de la tendencia de esta película, parece que se ha creado un pequeño subgénero de animales yonkis. Ya sabéis, algo se hace viral y montones de copias aparecen al rebufo. Así que se avecinan películas como Mez Gator, Del Asilum, Cocaine Shark, Cocaine Cougar, que probablemente aparecerán en el canal. Ya veremos si en la sección de películas horribles o en un recopilatorio, o yo que sé. Por cierto, ¿habéis visto al Samuel L. Jackson escondido en este vídeo? Si no lo has encontrado, búscalo y déjanos un comentario diciendo dónde está. Esto es como el buscar a Wally, pero buscando al Samuel. El canal random te ofrece diversión y entretenimiento por segunda vez en el mismo vídeo. Fin.